No te olvides que murieron dos muchachos nuevamente en el sur, ¿no es cierto? Los encontraron muertos. Bueno, la señorita Siche dice que condena el doble homicidio a los trabajadores en el predio de Caragüe. Caragüe dijo, no queremos más víctimas por el doble homicidio en un predio forestal. No queremos más víctimas. No queremos más muertes en el país. No queremos más fallecidos. Necesitamos construir una patria que se vuelva a encontrar. ¿Cómo cree usted, señorita Siche? ¿Cómo cree que nos reencontremos? Ustedes siguen generando violencia. Cada discurso que se mandan es espantoso. ¿Por qué no hablan con los constituyentes, esos pelotudos hijos de la gran puta? No todos. Hago excepciones. Hay gente maravillosa, gente decente, honesta, trabajadora, inteligente, intelectual. Contado con los dedos en la mano. El resto es cachureo de hondo. Cachureo de hondo. Hable con ellos. ¿Se fijan en la cantidad de cosas que están promulgando para que salgan rápido las leyes y se puedan aprobar? Señorita Siche, o Siquel, o Sici, o Sici. ¿Qué vaya ella de un lugar con la campaña? Hace mucho rato que están matando gente en el sur. ¿Usted se dio cuenta ahora nada más que hace el ministro y que anda pegadito a la falda del señor Boric? Ahora se dio cuenta. Pero si ustedes avalaban esto. Ustedes lo avalaban, mijita, por Dios. Ustedes aplaudían. ¡Vamos, MN! ¡Vamos, MN! ¿Cómo lo paran ahora? Díganme cómo lo van a parar. Fíjense que el acceso a las playas en el lago Nalagüe. Está costando 4.000 pesos la entrada. Y dice el vale que le ponen, el vale que le dan, dice resistencia mapuche. O sea, los mapuches sí tienen la cueva de cobrar. Ahí está el vale. Ellos pueden cobrar. Y el lago no es de todos los chilenos. ¿Se da cuenta? Si la cosa tiene que ser pareja es para todos. No pueden cobrar. Hay que pasarles una multa. Son los sinvergüenzas de mierda. Pero ahora quieren hacer leyes según, no sé, tu etnia, tu color de piel, tu color de pelo, tu estatura, tu sexo, tu género, tu no sé qué cosa. Sí, por eso es lo que quieren hacer con el Poder Judicial. Entonces, a lo mejor para ellos va a estar permitido y para el resto no. Entonces, una cosa, querían igualdad, pero vamos desigualando cada vez más la cancha. Una cosa muy rara. Quieren la cagase. Esto se les va a dar vuelta. Acuérdate de lo que te digo. La señora Iskia Sitches subió una foto, una selfie. Sí, la vimos todos. Ya. Y Jaime Campuzano puso mal gusto. Perdón, gusto. Yo no le encuentro. Perdóname, perdóname. Nada. No le encuentro. A ver, si él hubiera... Cata, mira, Cata, mira, escúchame. Si él hubiera dicho... Eh, por decirte una cosa ya, porque Jaime no lo va a decir, porque Jaime es muy prudente, hubiera dicho... Ah, la mina, qué sé yo, culera, no tiene culo, no tiene este... Por decirte un ejemplo, estoy tonteando. Yo le habría dicho, Jaime, no me parece. Pero decir, oh, mal gusto. Ah, perdón, buen gusto. Cuidado, ¿de qué estamos hablando? Es que, ¿sabes qué, Pati? A mí me parece de mal gusto subir una selfie, así como con escote, como así como mega insinuante. Perdón, pero ¿esta señora va a ser ministra del interior? Así es, pues. Con pata de los chilenos. Ministra del interior, no... Pues a mí, de verdad, tú, comadre, dedícate a hacer tu pega. Me da lo mismo si te veis sexy, si te veis rica, si te encontráis buena, exquisita, si querés calentar al resto. Me da lo mismo. No me interesa. No te estoy pagando para verte en OnlyFans. No me interesa verte rica. Me interesa que tengáis sesos y tengáis palitos para el puente, para el cargo que te están dando. Ministra del interior, por favor, da el ancho. Ponte a la altura del cargo que te han hecho con tanta honra. Y además, y además, y además, señorito, señora, si se saca, chiqui, chiqui, chiqui. Si usted habla tanto de esa igualdad, de esos pobres, gente que vive en la casa, que no tiene... Hay que ser solitario con ese pobre que viene lanzado, por favor. No seas hueona. No seas tonta. No seas corte luces. No seas que fotografiar o en las tiendas más caras de Chile. No seas tonta. Por último, vive y dice, mire, le voy a dar un consejo, ni que yo soy libretista, vayas a La Polar. Ni que La Polar es una cuestión mucho más cercana al pueblo. Más cercana al pueblo. Ahí tiene blusitas de 9.90, 9.000, 9.90, de 8.000. Vayas a esos lugares. Entonces la gente va a decir, viola a la futura ministra. Ella sí, pues ya se compra la ropa igual que nosotros, pues. Paga 9.000 pesos por la blusa. No seas tonta. No seas tonta. ¿Cómo puede ser tan saco de bola, güey? Es que, Pati, eso se llama en inglés fishing for compliments. Estás tirando la caña de pescar para recibir los cumplidos. No sé si se entiende. Si el problema no es que a ella le guste ir a comprar. Todos nos gusta la plata, pero que no vengan con el discurso de que seamos todos. A todos. No, güey. A todos. Asuman que les gusta la plata, pero no jueguen con la sensibilidad del pueblo. Si eso es lo que a mí me calienta. Y esta otra señora, güey, como tengan las pechugas o las tengas, me importa un pucho. A mí me parece ofensivo como mujer que tengas un cargo tan importante y te andís mostrando las pechugas. Lo encuentro ordinario. Cata, pero si te estoy diciendo que es tan sensible. Te voy a repetir que Jaime Campuzano no es una persona que ande ofendiendo a nadie. Es un gallo muy mesurado en eso. Perdón. Ni menos una mujer. Lo conozco por años. Tiene una talla como cualquier otra. Ay, no, pero no. Ahora, si la talla hubiese sido de un zurdo a una mujer de derecha. Ni uno de estos sacos de hueá con hocico de tollo habrían dicho nada. Qué bueno que cagaran a la hueona de derecha. Porque tienen hocico de tollo las hueonas. Trabajen, hueonas, no pierdan el tiempo. Chile necesita trabajadoras y trabajadores. No es que anden perdiendo el tiempo metiéndose a estas redes sociales para decir lo que dijo Jaime Campuzano de Gracián y se leí. Hueonas penca. 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 Hueonas penca.